Siento que hemos probado en forma realmente contundente todo. El homicidio agravado, los agravantes, el racismo, la alevosía, el hecho de que haya sido una fuerza policial. El mismo alegato de la defensa de los tres asesinos dijo que, bueno, el auto se lo dan así a la policía, como que justificando que no tenía sirena, balizas. Y la verdad que la sirena y la baliza se ponen una persecución, no sólo para que se den cuenta los que están siendo perseguidos, que realmente los persigue la policía, sino para terceros. Porque los terceros pueden estar, si hay un enfrentamiento armado, a la buena de Dios, si no saben de qué se trata. Por eso los chicos pensaron que era un robo. Me parece que realmente hemos probado absolutamente todo, todos los delitos y posiblemente logremos todas las condenas. El próximo martes se conocería el veredicto. ¿Qué esperan ustedes respecto del veredicto? La verdad que esperamos justicia, la perpetua para los tres que tiraron y mataron y que asesinaron desde tres puntos claves, es decir, de frente, oblicuo y de atrás a Lucas González, me parece que no pueden salir de la prisión perpetua. Las demás personas, los 11 que encubrieron, deberán darle a cada uno lo que le corresponda. Entiendo que todos tuvieron la posibilidad de decir, paren de torturar y nadie dijo nada. Nosotros estamos confiados. No necesito escuchar el veredicto, lo veo en los ojos y en el corazón del tribunal. ¿Usted cree que entonces va a ser un veredicto contundente? Absolutamente. En cuanto a las penas, ¿ustedes cómo, teniendo en cuenta lo que piden ustedes? Yo espero que se acerquen más a lo que pedimos nosotros que a lo que pidió la Fiscalía. La Fiscalía tiene todo el derecho del mundo de pedir la pena que le parece. Nosotros creemos que la Fiscalía pidió penas cortas y creo que esto fue un delito aberrante y que todos los que realmente estuvieron detrás fueron personas que tienen que ser castigadas como corresponde, con lo que la ley dice. Y la ley dice que no se puede torturar a un menor de edad. No, la verdad que el alegato de ellos lo vi, lo vi, lo padecí. Y el último de Soto también me pareció una falta de respeto hacia mi familia, hacia Lucas primero y principal y después hacia la familia de los chicos y hacia los chicos también porque los chicos eran jugadores de fútbol nada más, está todo comprobado, está todas las cartas echadas. Entonces, ensuciar de esa manera estuvo muy mal y me puso muy mal también, pero bueno, si es la manera de defender, es muy pobre lo que hizo esta persona Soto. Pero bueno, yo sé lo que crié, yo sé lo que era Lucas, lo que eran los chicos y eran simplemente jugadores de fútbol, no como quisieron. Y siguen diciendo que salían de comprar estuperfacientes o que estaban vinculados al narcotráfico. Eso es una... Para mí es bastante, bastante me lo ensuciaron, bastante le hicieron a Lucas para seguir escuchando tremendas cosas, ¿no? Pero bueno, creo que buscan por ese lado, buscan la agresión y no la van a tener. Yo confío en la justicia y que la justicia diga lo que corresponda, ¿no?